¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Paga lo que debe! ¡Cara dura! ¡Este es el pelotudo! ¡Cara dura! ¡Paga lo que debe! ¡Cara dura! ¡Cara dura! ¡Aquí llega toda la vuelta! ¡Se va a meter en la casa! ¡Ahí no va,îtolo ahí 14-20! ¡Aquí le va a meter un puñete! ¡No! ¡Aquí está loco!